Salto también se unió a esta gran movilización que se realizó a nivel nacional. Una convocatoria impresionante, más de mil personas afectadas sin trabajo, que une a lo que son academias de danza, gimnasio y también fútbol 5. Piden que se reabran ya sus fuentes de trabajo. Sí, la verdad que es una movida bastante importante a nivel nacional. La verdad que Salto nos hicimos sentir, me parece. Estamos necesitando urgente reabrir. Esto ya es por salud. Sabemos que el arte, la danza, los gimnasios, es por salud, por los gurises, por los jóvenes, por los adultos. Necesitamos trabajar, necesitamos volver a abrir. Así que bueno, simplemente acá está la muestra de que realmente la gente está necesitando salir a hacer gimnasia y a bailar. Estamos parados hace mucho tiempo. El derecho al trabajo es uno de los derechos fundamentales de todo el ser humano. Y bueno, y también el ejercicio físico. Se ha visto que ha salvado muchas vidas. Debemos abrir los gimnasios, las academias de danza, también por la parte mental de los niños. O sea, y la gente de Salto apoyó increíble. Estamos totalmente agradecidos. Se hizo algo que jamás hubiéramos pensado que se hizo. Juntamos los 19 departamentos para marchar al mismo momento, 22 marchas en el mismo horario, todos unidos por una sola razón, por la vida, por tratar de servir. Nosotros somos los más incidentes en la salud después de todo. Sí, en realidad nos afectó a todo el deporte en sí. Nosotros estamos en representación de la cancha, de todo salto, tanto sea 5, 7, 11, en todos los niveles. Pero en realidad, en general, el deporte. No puede ser que estemos cerrados sin poder trabajar, sin poder ejercer nuestro derecho, teniendo prácticamente todo el país trabajando. El presidente en varias oportunidades dijo que antes del primero de mayo, que todas aquellas actividades que tengan protocolo podían trabajar libremente. Ya está firmado por el ministro Salinas, está firmado por el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, y no fue así. Esperamos que con esto, que se vio la cantidad de gente que está parada, la cantidad de gente que está en estos momentos sin sus fuentes laborales, esperamos que sí, esperamos que dé resultado. La idea era poder hacernos escuchar, que se sepa que estamos cerrados hace tiempo, que se sepa que estamos sufriendo las consecuencias, porque nunca se nos ha dejado cobrar OCE, UTE, Antel, todos los entes. Y que se sepa que por más que abramos, tenemos con una carga bastante grande de cuentas y demás, que bueno, que creemos que es un momento para poder hacernos escuchar y que la gente vea, y presidencia, que estamos todos unidos en esto. Desde Salto, en Cámara, Adriana Gómez, el informe, José Enrique Leivas.